No, lo de hoy no es ser influencer o el dropshipping o vender en Amazon o tener una tienda en Shopify o tener una agencia de marketing digital o lo que sea. Simplemente son algunos de muchísimas formas de llevar tu salsa secreta al mundo. Ya tienes todos los ingredientes a tu alrededor. Tienes internet, tienes internet. O sea, somos más abundantes. Estás aquí escuchándome, somos más abundantes que el 99 por ciento de la humanidad que ha vivido antes que nosotros. Y realmente solo te hace falta una receta para cocinar esos ingredientes y eso es lo que hacemos en nuestras tribus. Entonces, mira, quien te diga lo de hoy es hacer este negocio o dedicarte a este otro. No es cierto. Lo de hoy es que tú hagas lo que está en tu corazón hacer por otros y aprendas la mejor manera de monetizarlo y servir y crear prosperidad para ti mientras sirves a esas personas. Y para eso hay miles y miles de modelos de negocios. O sea, no, lo de hoy no es hacer cursos online. Simplemente es uno de los muchos medios disponibles para expresar tu salsa secreta. No, lo de hoy no es hacer network marketing. Simplemente es uno de los muchos medios disponibles, si te sirve, para llevar tu salsa secreta al mundo. No, lo de hoy no es ser influencer o el dropshipping o vender en Amazon o tener una tienda en Shopify o tener una agencia de marketing digital o lo que sea. Simplemente son algunos de muchísimas formas de llevar tu salsa secreta al mundo. Y quien te diga que no, 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 lo de hoy es hacer esto. Simplemente te lo está diciendo porque te está tratando de convencer de que hagas algo. La pregunta de la nueva economía es, ¿qué quieres hacer tú por las personas? Y tienes una receta para hacerlo exitosamente. Esas son las dos preguntas de la nueva economía. ¿Qué quieres hacer tú por las personas? Y tienes la receta para hacerlo exitosamente porque hay muchas. Entonces eso es lo que hacemos por ti en nuestras tribus. Ojalá cuando abramos lugares puedas estar. Porque justamente no te damos una receta en particular, te ayudamos a encontrar tu propia receta. ¿Ok? Gracias.